Música Por otras monedas fue vendido el Señor Jesús Por cuantas no venderás Para vivir en tus locos Que querido Pastor Te quedaste con todo El dinero recaudado Te quedaste con todo En tu violencia Música Si acaso conoces a Cristo Y te arrepientes Te vuelves flor robado Entonces tendrás la salvación De la que tanto hablas A las ovejas Que has deshilado De tu violencia Música 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 Música